Saludamos en la línea telefónica a Javier García, abogado defensor de la familia del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Abogado, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿No se escucha, abogado? Tenemos problemas con el audio del abogado defensor de la familia, ahora víctimas de este asesinato del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Ya escuchábamos las palabras de su esposa, la señora Jassibe, quien ha considerado que con la detención de quien es identificado como Manu Vaquita, podrían arrojarse nuevos datos y datos concluyentes sobre este crimen. Abogado Javier García, ¿nos escucha? Tenemos problemas con la comunicación, vamos a tratar de restablecerla y tratar de conocer también, desde la parte legal, por parte de la familia, cuáles serían los siguientes pasos y por supuesto también, qué elementos se han arrojado durante esta primera audiencia de vinculación. Como ya lo decía nuestro compañero Javier Frías, nuestro compañero reportero en Puerto Vallarta, hasta ahora no hay ninguna persona detenida por este crimen y particularmente en lo que se refiere a los asesinos materiales. La detención de Manu Vaquita se ha convertido sin duda alguna en un elemento fundamental para poder obtener mayores pistas sobre este crimen. Abogado, ¿nos escucha? Sí, claro, buenos días. Gracias, gracias por acompañarnos y gracias por esta paciencia para restablecer la comunicación. Abogado, ¿cuáles son las conclusiones que ustedes hacen en una primera instancia tras celebrarse esta audiencia de vinculación en torno a este hombre que ha sido identificado como Manu Vaquita? Bueno, una de las primeras conclusiones es que, bueno, la investigación aún considero no se ha concluido. Bueno, consideramos por lo que sucedió en la audiencia pasada, es decir, declara el señor José, hace una serie de manifestaciones que él se encontraba realizando su negocio y luego regresa y ayuda, señala él al señor Jorge Aristóteles a llevarlo al hospital y a partir de estas manifestaciones que dice que lo ayuda, o sea, que él está en otro lugar, bueno, se tienen que desprender, consideramos otras líneas de investigación para ver si alguien más pudo haber participado en este lamentable hecho. Entonces, una de las conclusiones es, bueno, ya existe una persona más que se encuentra detenida, señalada con cargos, consideramos suficientes por este momento, pero creemos que todavía la investigación aún no concluye. Entonces, ya será situación de la fiscalía, y en este caso nosotros poder coadyuvar, para ver si esta persona, uno, decide declararse culpable, aceptar los cargos, que no sabemos si lo va a aceptar él y su defensa. Dos, si él decide colaborar en este sentido, que, bueno, pues es parte de todo este mecanismo de entramaje legal. O tres, decide irse a juicio y él soportar la versión que él maneja. Dice, yo no participé en ningún homicidio. Yo sí, deja entrever que su error fue haber mandado u ordenado limpiar, porque se asustó, porque él no sabía que era el señor gobernador, y al asustarse él decide irse. Entonces, dice que eso a él, como quien dice, lo focaliza a ojos de fiscalía, y ese es su principal error y problema. Entonces, esa es nuestra conclusión más fuerte, que no ha terminado este proceso, al menos de participación. ¿Qué es lo que buscamos en el fondo realmente? Pues que se esclarezca, porque ha habido claros luces, en donde hay unas personas que fueron los meseros, que ya sabemos que participaron en esa limpieza, pero ¿qué sucedió realmente? ¿Por qué al señor gobernador? Todas esas preguntas creo que todavía siguen sin cerrarse. Javier. Hay dos versiones, en la primera audiencia parecía como muy claro por la acumulación de los testimonios de los trabajadores del VAR, en el sentido de quién autorizó, que me parece que son los dos puntos centrales en este caso, quién autorizó el ingreso de los asesinos materiales, y también quién ordenó que se limpiara el lugar para acabar con las evidencias, y que señalaban directamente al último imputado. Sin embargo, ya en la audiencia de ayer, en las declaraciones de él, hay contradicción con respecto a lo que dicen los trabajadores, sobre todo en el ingreso de los asesinos. Y bueno, esto que ya mencionas acerca de las razones que lo llevaron a dar la orden de limpiar. Sí, de estos dos puntos, ¿cómo contradecimos los propios videos, no? En los videos incluso se ve que este señor, momentos antes, saluda al señor Jorge, y después se da este desenlace, pero él nunca en su declaración habló de que él lo saludó. Luego, él tampoco pudo desvirtuar o desacreditar con otras pruebas, pues que él no autorizó que ingresaran. El propio juez en su razonamiento dice, bueno, pues es que a cargo de quien se encuentra, no hablo de la seguridad, sino los lineamientos del establecimiento, porque si usted no está a cargo, entonces, ¿por qué ingresaron con armas? O sea, él considera que si hay una participación, él, el señor José, refiere que él, como quien dice, pues yo no autoricé, yo no tengo poder sobre las personas y sobre cada uno para decirles que ingresen unos y que otros no. Pero las evidencias, hay dos testigos que dicen que él autoriza, excepcionalmente, que ingresen personas con otro tipo de vestimenta. Entonces, todavía está, entonces, no robustecida su manifestación. Entonces, no sabemos nosotros también, hasta el fondo, si participó o no. Ya se ve una cuestión tanto de la fiscalía como de su defensa. Lo cierto aquí es que están esas evidentes contradicciones que no dudamos, pues, porque si había dos, tres testimonios que deciden que él ayuda al señor Jorge. No dudamos de la situación posterior a la que yo me refería al día y al señor Jorge. Yo no dudo de que lo haya ayudado, porque hay dos declaraciones. Pero antes, ¿qué pasó antes? ¿Y cómo le hacemos para no creerle a los tres testigos que lo señalan a él? Claro. Y la otra parte es la recuperación de material a partir de la detención de quien es, o quien lleva el alias de Manu Vaquita. ¿Hay información adicional que se haya obtenido con lo que se ha recuperado? Hasta ahorita no la conocemos. Mira, son alrededor de como unas ocho mil hojas, donde cada parte es una evidencia, cada documento. Pero de lo que yo obtuve del dictamen informática forense, donde se extrajeron los videos, bueno, se observan los movimientos que hay, pero nada más. No tenemos todavía alguna sábana de llamadas, una localización. Sin embargo, pues los propios videos los sitúan a él. Pero no tenemos, respondiendo a Pregunta Expresa, eso no lo tenemos. ¿Y qué acceso han tenido ustedes, Javier, a la carpeta de investigación? Bueno, el acceso ha sido el mismo que hacia la defensa, el sistema equitativo. Nos han entregado en igualdad de armas todo lo que ellos tienen, no se han reservado. Lo que sí se reservan hasta ahorita es, por ejemplo, si existen nuevas evidencias, o cuáles son las evidencias hacia los autores materiales, o hacia el hombre y la mujer señaladas en videos, como los causantes de privada de la vida al señor Jorge. ¿Por qué? Porque no sabemos si es parte de lo mismo o hay algo nuevo, en razón de que todavía no ejecutan la orden de aprehensión. Están reservas. Sabemos que a ellos ya, porque Cristalía se lo anunció, ya existe una orden de captura en contra de ellos. Pero no sabemos si es parte de lo que ya tenemos, parte de evidencias de esto y hay algo nuevo. No lo sabemos todavía, pero sí tenemos la totalidad que tiene la defensa. Javier, ¿por qué se decidió que la señora Lorena estuviera presente en la audiencia? Fíjate que ella así lo suñó, así lo decidió ella a acudir. Ella refiere que no tiene nada en contra del señor José. Dice, bueno, pues yo no sé si él lo hizo o no lo hizo. A mí lo que me interesa es precisamente saber que se está haciendo bien el trabajo, pero sobre todo yo darme cuenta de vida voz, los motivos que ocasionaron este lamentable hecho. Ella refiere al señor Jorge, era un hombre de paz. El señor Jorge andaba después de su sexenio, como cualquier ciudadano, sin mayor problema, y no encuentra a ella un hilo o algo que lleve a que, saben, tienen un problema de tal magnitud, una amenaza o algo, para que lo privaran de la vida. Entonces, es un desconcierto normal en la familia que te lleva a querer respuestas. Y decidió acudir precisamente en busca de sus propias respuestas, ya no como ex servidora pública, sino como madre y como familia. Entonces, ella así lo decidió. Y bueno, pues ella se dio cuenta de esta situación. Hubo un intercambio del señor José en la declaración de palabra, en donde le dice al señor José, señora Lorena, yo le digo que yo ayudé al señor Jorge sin saber que era él. Pero, de haber sabido que eran, también le hubiera ayudado. Diciendo, pues yo no sabía, me fui por miedo. Y bueno, yo creo que ella va a encontrar esa respuesta. Y creo, considero en lo personal, que eso fue lo que orilló a que ella pudiera hasta audiencia. Javier, nada más, muy brevemente, los nombres que pidieron se reservaran, son de personas que ya participaron como testigos o con órdenes de aprehensión pendientes. Mira, lo que pasa es que son personas que participan como testigos, no como que estén buscados por la justicia. El tema se centra en que, como sigue todavía la investigación, y digamos que no es como cualquier otro delito, entonces, pues puede pasar uno que el testigo se asuste y ya no vaya, ¿no? Yo no quiero estar en los reflectores, yo no quiero tener problemas si es delincuencia organizada, o si no lo es, yo no digo que sea. Pero la finalidad es que protegen al testigo, ¿sabes? No es tanto ayudar a una u otra parte, ¿no? Protéjanlo para que no lo intimiden. Porque muchas personas, en mi experiencia como abogado, cuando llega una fase, que es el juicio oral, deciden ya no acudir. Tengo miedo de que me vaya a pasar algo, me van a querer sobornar, van a amenazar a mi familia. Y eso es lo que solicité para efectos, pues de garantizar parejo, tanto al señor José como a nosotros, como asesoría, pues un efectivo esclarecimiento de los hechos. Abogado Javier García, abogado defensor de la familia del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, le agradecemos su presencia esta mañana en este espacio. Gracias, que tengan excelente su semana. Hasta pronto, muy buenos días.